¿Pasaste la noche con Nona? Sí, pero no es lo que usted está pensando. ¿Entonces? Bueno, resulta que... Frida, Violeta y Gilberto nos fuimos a un bar a tomar unos tragos, ¿no? Y por casualidad encontramos a Madame que la había dejado plantada a una amiga. Y le dijimos que se una a nosotros para divertirnos. A ver, a ver, a ver, un momento. ¿La señora Frida? Nos hicimos amigos hace poco. ¿Y ya? Sí. Bueno, y ahí ellas decidieron seguirle a la casa de Madame. Y no le íbamos a dejar solas en ese estado. Peter, parece que me estuvieras hablando de un grupo de chiquillos. No nos juzgue, por favor. Ya, discúlpame, está bien. Continúa. Bueno, Madame ya estaba un poquito pasadita de copas. Yo también había tomado un poco y la subí a su dormitorio para que descanse. El problema fue que yo me quedé dormido a su costado. ¿Y al día siguiente? Ya se imagina. ¿Mi nona se molestó? No, ella comprendió que fueron cosas del alcohol, ¿me entiende? Además, no hubo mala intención. Pero, por favor, no se lo cuente a nadie. Prometí no repetírselo a nadie, ¿me entiende? Pero a usted no la puede engañar. No te preocupes, Peter. No se lo voy a contar a nadie. Gracias. Pero me alegro por ti. ¿Se alegra? Sí, ¿no te das cuenta? ¿De qué? De que tú y mi nona todavía tienen la esperanza de lograrse. ¿Su nona y yo? Señora Fernanda, ya hablamos de esto. Peter, pero después de noche todo cambia. Nada cambia. Todo fue producto del alcohol, nada más. Pero, ¿ustedes se pueden volver a acercar, Peter? A lo mucho... recuperaré su amistad. Tienes que creer más en ti. ¿Por qué no cambiamos de tema mejor? Peter, tienes que luchar por lo que quieres. Yo estoy segura de que mi nona siente algo por ti. ¿Dari? ¿Qué sucede? Tu madre. Tu madre. ¿Qué le pasa a my mother? Algo que ni te imaginas. ¡Ay, no! ¡No me asustes! Hija mía. Tu madre pasó la noche con Peter. ¡Con Peter! ¡Ay! La cortesía o amabilidad consiste en respetar las diferencias, tener consideración por los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con el que nos molesta. ¡Ah! ¡Dime que no! ¡No puede ser! ¡Es el fin! ¡Voy! Sabía que Isabela no tardaría en enterarse. ¡Ah! ¡Dime que no es cierto! 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 Que Peter pasó la noche aquí es cierto. ¡Ah! ¿Qué? ¿Entonces admites que tienes una relación con tu ex mayordomo? ¿Y yo qué tengo que esperar? ¿Que my daddy se case con la Monsefuana? Dios libre Monserrat de ese castigo. ¡Ay, mother! ¡Reacciona, por favor! ¿Cómo vas a tener una relación con Peter? ¡Yo no estoy con Peter! ¡Ay! ¿Entonces qué? ¿Han tenido una una relación así como que furtiva? Ya me cansé de dar explicaciones. Te voy a contar lo que ocurrió y punto final. ¡Ay! Yo estaba muy mal. Me había tomado todo lo que encontré. A Peter me ayudó a subir. No podía yo y se quedó dormido sin querer. Eso es todo. ¡Ah! Simple. Nada más. No es tan grave como lo que yo pensaba. No, no, no. Pero no pasó nada, ¿verdad? ¿Segura? 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 Ay, ¿por qué te demoraste tanto salir a correr? Bueno, porque me fui a correr con Coqui, luego nos fuimos al mercado, me llevó a la juguería y me tomé un jugo surtido y también un pan con torreja. ¿Cocky? ¿El Pedro Navaja que vive enfrente? Sí. ¿Y con qué cara vine a juzgarme? ¿Pero qué hace Isabela con ese cogotero? ¿Qué noche dormiste con tu madame? Te felicito. No, no me felicites, Gilberto. Fue un accidente, no debió ocurrir. ¿Y no se puso celosa? No. ¿Al encontrarte con la frida esa? No creo. Bueno, quiere decir que ya no estás tan distanciado de ella. Bueno, al menos recuperé su confianza. ¿Algo es algo? Sí. ¿Y a ti cómo te fue con Violeta, Picarón? La cuidé. Sí. La acosté en el cuarto. Tuve un gesto noble con ella. Poco a poco voy sumando puntitos. Poco a poco la vas a conquistar, ya vas a ver. Bueno, anoche los dos avanzamos un poquito. Bueno, tengo que regresar donde la señora Fernanda. La dejé preparando el almuerzo. No me vaya a incendiar en la cocina. Bueno, ven tranquilo nomás. Nos vemos, Gilberto. Nos vemos. Cuídate, abrígate. Chao, Peter. Peter. Madame. Quisiera hablar contigo sobre lo que ocurrió. Me siento avergonzado. Yo también, Peter. No debimos tomar tanto. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué le preocupa? Peter, no quiero que malinterpretes la confianza que surgió anoche. Yo te agradezco haberte hecho cargo de mi estado, pero no quisiera que que renazcan sentimientos que... no tiene que decirlo. Pierda cuidado. Lo de anoche no cambia absolutamente nada. Gracias, Peter. Gracias. Más bien podría recuperar su amistad. Sí. Creo que podríamos seguir siendo amigos. para mí es más que suficiente. Muchachos. Hola. Manolo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. ¿Y cómo van tus clases? Bien. Me encanta estudiar. Qué bueno, qué bueno. Debes estar apurada. Yo mejor me voy. No, no. Todavía tengo tiempo. Falta como media hora para mi siguiente clase. Más bien te podrías quedar a conversar conmigo. Es que todavía no tengo amigos. Sí, sí. Claro. Montserrat, tú has sido muy buena conmigo. Sí, me salvaste de que me votaran de la universidad inventando todo ese asunto de que éramos novios. Sí. Solo lo hizo para salvarte. Buenas. Sor Verónica. Cuidadito. Pueden seguir conversando, pero nada de demostraciones de afecto en el campus. No se preocupe. Manolo es un profesor que se respeta. Más le vale. Bueno, por lo menos me salvaste de que las alumnas me sigan molestando. Sí, sí. Bien rapidito son esas chibolas, ¿no? Sí, es la juventud de ahora. Sí, sí, sí. Bueno. Manolo. Dime. ¿Te gustaría no sé, perdón, uno de esos días no sé ¿te gustaría salir conmigo? Eh... Ay, perdón, perdón, es que me gusta conversar contigo, pero... Olvídate. Me encantaría, me encantaría, Monsi. Sí. Sí, sería lindo salir juntos. Mira, la llego del norte de Monsi para todo el Perú. ¡Qué linda! ¡Qué linda como el sol que quema, hermosa como una sirena. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias!